Tras un mes y medio de espera, vuelve el fútbol paraguayo con el inicio del torneo clausura. Este lunes, el Consejo Divisional de la APF estableció los horarios de la primera fecha del torneo, que iniciará el viernes con los partidos entre Guaraní ante Ruyoñú y The Libertad campeón del torneo Apertura ante River Plate. Por su parte, Cerro Porteño y Olimpia tendrán pruebas difíciles para comenzar el torneo. El ciclón enfrentará Sol de América el sábado a las 18 y 10, mientras que el decano irá el domingo hasta el Feliciano Cáceres para enfrentar al esportivo luqueño. El libro de pases para clausura se cerrará el 22 de julio, por lo que los clubes tendrán dos semanas más para reforzar sus planteles. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py